El placer para mí presentar a nuestros cuatro discursantes. Llevo el moño de la bandera argentina para honorar nuestros primeros dos discursantes y para honorar mi patria nueva. Primeramente vamos a escuchar del padre Julio Raúl Méndez. Él es doctor de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Él sirve como sacerdote del arzo obispado. Es director del Departamento de Fundaciones de la Ley de la Universidad Católica de Salta y profesor de filosofía de la ley y doctrina social cristiana de la universidad. También es miembro ordinario de la Academia Pontifical de San Tomás Aquinas en la Vaticana. Él es vicepresidente de Justicia y Paz a la Comisión de Episcopal Conferencia en Argentina. Y también ha sido profesor visitante en universidades en Bamberg, Viena, Bonn y Urban Laternan en Roma. Ha publicado varios libros y números artículos científicos. Segundo tenemos Alfonso Santiago. Es director de la Escuela de la Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de Universidad Austral en Buenos Aires. Recibió su doctorado de ley en la Universidad de Buenos Aires y es profesor del Derecho Constitucional en Austral. Es vice diácono y ha sido vicepresidente de Austral, diácono de la facultad de... Decano, perdón. Decano del... Quería levantarlo. También es miembro de la Academia Nacional de la Ley y Ciencia Social en Buenos Aires y director del Instituto de Derecho Constitucional y miembro de la Academia Real de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, España. Y muchas otras cosas. Ha publicado un montón. Ha sido asesor del Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Tercero, tenemos el doctor José de Luz López Pescador de México. Tiene especialización en el Derecho Constitucional y Administrativo. Y recibió su entrenamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. Oh, perdón. Su jurisprudencia en Juris Doctor en la Universidad Juárez del Estado de Durango. ¿Correcto? Perfecto. También es socio en su estudio jurídico de López Pescador y Asociados y recibió un premio Benito Juárez que se explica más en más detalle en el programa. Y finalmente, vamos a escuchar de la doctora Carol Villanueva Anticona de Perú. Ella es abogada en el estudio jurídico de la Flor García Montufar Arata y Asociados. Recibió su matrícula en el Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también recibió un Master of Business Law de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es miembro de la Asociación de Abogados de Lima y es profesor asistente de Derecho de Bienes Raíces. En la Universidad Católica de Perú, ella hace muchos litigios sobre la religión en su país. Y con eso vamos a escuchar del Padre Raúl. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Craig, un gran amigo, y a toda la organización maravillosa de este encuentro. Y gracias a todos ustedes los presentes. Yo voy a hablar sobre la libertad religiosa en la Argentina deteniéndome en dos puntos problemáticos. La libertad religiosa en la Argentina está garantizada por la Constitución Nacional, por los pactos y las convenciones internacionales que el país ha firmado, y también por leyes internas. La convivencia entre las diversas confesiones religiosas es de gran libertad y amistad. Y la presencia nuestra aquí creo que eso es fruto de ello. Sin embargo, hay algunas iniciativas en el orden normativo y en el ámbito judicial que ponen algunos obstáculos. Voy a referirme a dos casos que presentan una seria amenaza. El primero, relativo a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene una historia más bien reciente, de modo explícito. Poco a poco se ha abierto camino en las normas y en fallos judiciales, especialmente en el ámbito bioético, a la par del avance de fallos judiciales que han ampliado las causales de legitimación del aborto. Ante este tipo de fallos judiciales y algunas normas menores, se han multiplicado las declaraciones de academias científicas y de corporaciones de médicos, manifestando su rechazo y reivindicando la posibilidad de optar por la objeción de conciencia. Los sectores que promueven la legalización e incluso la difusión del aborto han reaccionado oponiéndose a que, ante el pedido de una mujer de que se le realice un aborto, el profesional médico pueda plantear objeción de conciencia. El Ministerio de Salud Pública de la Nación ha publicado recientemente un protocolo, es decir, una guía de procedimiento, para el caso de que una mujer concurra a un servicio hospitalario y solicite un aborto. Si lo hace con el argumento de que ha sido violada o que el embarazo la afecta en su salud en un sentido muy amplio, aunque sea un cierto desagrado psíquico, porque no quiere continuar la gestación, se presenta la siguiente indicación. El médico no debe solicitar ninguna prueba de la tal unilateralmente manifestada violación. No debe realizar ningún estudio complementario en ese orden, ni en orden a verificar la salud física o emocional de la mujer. Tampoco debe pedir ni dar ninguna explicación, según su criterio médico como profesional de una ciencia, ni puede recurrir a la objeción de conciencia. Es decir, que el profesional médico queda imposibilitado de actuar como un profesional de una ciencia, como una persona que ha estudiado y que ordinariamente actúa según su criterio, que es un criterio científico y humano. Según esa guía del Ministerio de Salud Pública, la solicitud de práctica de un aborto sería un caso excepcional dentro de la praxis médica. El médico pasaría a actuar solamente como un autómata ejecutor de las indicaciones de la solicitante. No debiera actuar según su criterio profesional científico y según la ética. La única alternativa que le cabe a un médico es la renuncia o la pérdida de su trabajo. En la Argentina hay diversas manifestaciones y reclamos por la falta de solidez jurídica de esta norma. Todavía no hay pronunciamientos judiciales sobre ella, pero es una clara señal de una tendencia que alcanza cada vez más poder. La tendencia de no respetar la libertad de conciencia ni el criterio profesional científico, al menos en estos casos. El segundo tema es la cuestión de la enseñanza religiosa en las escuelas. Históricamente, en la Argentina, la mayor parte de los niños asiste a escuelas estatales, pues son gratuitas y están suficientemente distribuidas en todo el territorio. Ha sido una lucha que terminó a fines de los años 60 la posibilidad de que existieran escuelas privadas y que pudieran pertenecer a una confesión religiosa. Respecto a las escuelas estatales, donde concurre la mayoría, ha habido etapas históricas en las que la enseñanza ha incluido también la religión y otras etapas en las que se la excluyó o se la dejó fuera del horario escolar. Este tema ha presentado siempre una diversidad, pues la enseñanza escolar primaria de los 6 a los 12 años de edad del niño es de competencia de cada provincia o estado federal. En el norte del país, hay provincias que siempre han incluido la enseñanza de la religión en su horario escolar. Los contenidos eran de religión católica con la posibilidad de solicitar ser exceptuado. Por la homogeneidad de la población, los casos de excepción, de solicitud de excepción, eran muy infrecuentes. Desde hace 30 años, se han modificado la reglamentación y también la práctica para respetar mejor la libertad religiosa. La enseñanza religiosa escolar en las escuelas estatales de las provincias que la poseen están a cargo de profesores graduados, especializados en ciencias religiosas con una formación con sentido interreligioso y se adecúan a las identidades confesionales que indican los padres de los niños. De todas maneras, estos padres mantienen siempre el derecho de solicitar ser exceptuados de esa clase. La práctica generalizada es que casi no se presentan solicitudes de excepción y que las clases se desarrollan con gran aceptación de padres y alumnos. Las clases se limitan a los aspectos cognitivos, es decir, evitando lo que implique ingresar en el fuero interno, en la conciencia de los niños y de sus prácticas religiosas. Además de constituir un aspecto importante de la educación integral, pues no se silencia lo religioso, esa clase es la mejor ocasión para compartir y conocer la diversidad de creencias cuando existe entre los niños de una clase. De esa manera, se ayuda a crecer en la aceptación de las otras personas de un modo espontáneo y sencillo desde la infancia. No hay casos de reclamos u oposiciones a este modo de funcionar. Sin embargo, desde hace pocos años, una organización que se opone a toda presencia de la religión en los ámbitos públicos ha iniciado una demanda para que se excluya toda presencia religiosa en las escuelas estatales. Hasta el momento, los jueces han resuelto que la reglamentación actual está de acuerdo a la Constitución Nacional y a las convenciones internacionales. Sin embargo, este grupo laicista ha apelado y el asunto se encuentra a decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace pocos días se ha presentado también un proyecto de ley para que en toda la Nación Argentina se prohíba la enseñanza de religión en las escuelas estatales. Obviamente, considero que esto está en contra de la libertad religiosa y en contra del carácter federal de la Organización Constitucional Argentina. Estos grupos laicistas y también algunas organizaciones internacionales realizan una fuerte militancia en contra de estos intereses y de la expresa voluntad de la mayoría de la población que apoya para que se mantenga el estudio de la religión en las escuelas. Así lo muestra la consulta anual que se realiza a los padres al comienzo de cada año escolar y también la encuesta nacional efectuada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Las campañas de prensa el proyecto de ley que he mencionado y las acciones judiciales atentan contra la libertad religiosa especialmente de los niños de menores recursos que concurren a las escuelas estatales y son también un obstáculo a la comprensión y a la convivencia en la diversidad. en vez de dejar aparecer y cultivar la polifonía religiosa pretenden imponer el silencio y la negación del nombre de Dios en las escuelas. De esa manera se pretende que en todo el tiempo que los niños pasan en las escuelas y en todo lo que allí viven y aprenden quede prohibido hablar de Dios y de la religión que cada uno profesa libremente. Estas dos oposiciones contra la enseñanza religiosa y contra la objeción de conciencia no reflejan el espíritu general de la cultura del pueblo argentino. Son acciones de pequeños grupos pero muy activos con mucho poder económico y publicitario que hacen presión a políticos y a jueces. Considero que es necesaria una acción común para garantizar la libertad. La experiencia de la libertad religiosa nos anima a cuidarla y buscar unirnos con quienes la aprecian. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estoy muy contento, agradecido y honrado de participar en este seminario. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de la Escuela de Derecho de BYU por la invitación que me han hecho. Felicitarlos por la excelente organización de este evento. Agradecer a Craig la presentación que me ha hecho, a todos los integrantes de esta mesa también poder participar con ellos y a todos ustedes por habernos elegido entre todas las opciones que hay en este momento poder venir aquí. Elegí como tema de mi comunicación, de mi intervención, el tema del derecho al ideario de las instituciones de inspiración religiosa. Quiero comenzar planteando un problema y después ver qué respuestas legislativas y jurisprudenciales se han dado a este problema que voy a plantear. Es un hecho y una realidad de nuestros países que existe un número muy importante de instituciones educativas, sanitarias y asistenciales que se inspiran en valores religiosos. Recientemente cuando llegó el Papa Francisco a Estados Unidos, el Presidente Obama reconoció y agradeció todo el aporte que las instituciones de inspiración en este caso católicas brindaban a la sociedad norteamericana. Y esto que es una realidad en Estados Unidos también es una realidad en cada uno de nuestros países. Existen un número importante de colegios primarios, universidades, hospitales, centros sanitarios que se llevan a cabo inspirados en valores religiosos. Habermans, Jürgen Habermans reconocía desde su escepticismo o de su agnosticismo el valor importantísimo que los creyentes hacen a la sociedad especialmente en la atención de lo que él llamaba la humanidad dañada, aquellas personas enfermas, discapacitadas o excluidas que reciben en la gente y en las instituciones de inspiración religiosa una particular atención por esa motivación que da la religión de reforzar la solidaridad con todo tipo de gentes indudablemente este tipo de instituciones cumplen una función muy importante de la sociedad. Bien, este es un dato de la realidad. Otro dato de la realidad es que en los últimos años de modo creciente se han ido sancionando leyes que en materia de salud, en materia de educación y en materia de no discriminación de algún modo contienen preceptos legales que contradicen en algunos de los puntos abiertamente los idearios conforme a los cuales estas instituciones se realizan. En materia de salud cabe mencionar leyes de esterilización, anticoncepción con efecto abortivo y probablemente las leyes de aborto. En materia de educación temas o contenidos en materia sobre todo de educación sexual y más recientemente todo un contenido de leyes en materia de no discriminación que de acuerdo a cómo sean interpretadas o aplicadas pueden contradecir abiertamente los idearios que estas instituciones realizan. No estoy hablando de un problema de laboratorio, quería mencionar algunos casos de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Chile y de España donde esta realidad, este conflicto se ha dado. En Estados Unidos con motivo de la sanción de la ley del seguro de salud que contenía alguna de esas prestaciones de anticoncepción con carácter abortivo, suscitó una fuerte polémica respecto de la aplicación de este tipo de disposiciones legales obligatorias en los centros educativos o los centros sanitarios católicos. Hay un documento del año 2012 que se llamaba la primera y más preciada de nuestras libertades que es la libertad religiosa donde los obispos allí se dicen ante este tipo de ley. Esto no es un asunto de que si el gobierno deba prohibir la anticoncepción. No es ni siquiera un asunto de que si la anticoncepción debe ser apoyada por el gobierno. Se trata de que si las personas e instituciones religiosas deben ser forzadas por el gobierno a probar cobertura de anticoncepción y a esterilización aun cuando estas prácticas violen sus creencias religiosas. Esta situación que estaba en el 2012 fuertemente planteada después vamos a ver que fue resuelta en el caso Hobby Lobby del año 2014 reconociendo el carácter en este caso de las empresas a negarse a hacer prácticas que contradigan fuertemente el ideario o las convicciones religiosas de los que lo promueven. En el caso de Chile recientemente se está dando un debate en la ley de aborto y entonces el rector de la universidad católica de ese país que es la número uno en muchos de los rankings universitarios dijo que en sus sistemas sanitarios que tiene varios hospitales no se iba a practicar ninguna clase de aborto y el ministro de salud de ese país dijo que no podía ser que las universidades estuvieran encima de la ley. Esto es un caso que se está planteando en estos días. También estos días me enteré que en Canadá hay una facultad de Derecho de Inspiración Cristiana que en su ideario tiene que el matrimonio es de un hombre con una mujer y por la adopción de este tipo de afirmaciones en su ideario se le está negando la reacreditación como escuela de Derecho por considerar que esto es discriminatorio. También en España cuando el gobierno de Zapateros intentó imponer una maderiga que se llamaba ciudadanía con contenidos sobre todo en materia de género muy controvertidos y contradecían también se plantearon este tipo de conflictos. Por lo tanto no estamos hablando de temas de laboratorios no estamos hablando de problemas abstractos sino de problemas concretos que en nuestros países se están planteando. Es muy importante considero ir elaborando una doctrina que permita reconocer a esas instituciones la suficiente autonomía y la suficiente capacidad para seguir realizando todas sus actividades conforme a los valores que en este caso de carácter ético de carácter moral o de carácter religioso que inspiran sus actividades. Bien planteado el problema me gustaría ir viendo cómo de modo creciente algunas legislaciones y algunas jurisprudencias están reconociendo este derecho al ideario o lo que podríamos también denominar el derecho a la objeción de conciencia de carácter institucional. Me gusta más la expresión derecho al ideario porque es una proporción de carácter positivo y por otra parte para evitar a veces polémicas que genera el tema de la objeción de conciencia institucional. Se dice que las instituciones no tienen conciencia que conciencia solo tienen las personas y por lo tanto sería un contrasentido hablar de una conciencia de una institución. Pero sí las instituciones tienen idearios y valores conforme a los cuales se inspiran sus actividades. Entonces quería rápidamente pasar revista a leyes de España Argentina Uruguay y disposiciones de la Unión Europea donde se empieza a acoger este derecho al ideario por parte de las instituciones. Así una ley un reglamento delegado en materia de iglesias y comunidades religiosas del año 84 de España dice lo siguiente las iglesias y confesiones y comunidades religiosas inscriptas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas así como las que regulan las instituciones creadas para la realización de sus fines podrán incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa y carácter propio así como el debido respeto a sus creencias. Un reconocimiento que en este tipo de instituciones tanto en las actividades específicas antireligiosas como en las actividades inspiradas por valores religiosos pero de carácter asistencial educativo y social pueden tener cláusulas que reconozcan su específica identidad. También la ley sobre centros educativos dice se reconoce a los titulares de centros educativos el derecho a establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la Constitución. Por lo tanto hay un derecho de cada uno de los centros reconocidos positivamente en España a plantear en un documento cuáles son aquellos valores que se puede hacer y esto hace que las disposiciones generales se deben modalizar y adaptar y armonizar con las disposiciones o contenidos de los propios idearios. En la República Argentina voy a mencionar dos leyes que expresamente empiezan a reconocer este diario este derecho al ideario. En primer lugar la ley 25.673 del año 2002 que establecía el Programa Nacional de Salud Reproductiva señala lo siguiente las instituciones educativas públicas de gestión privada confesionales o no darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones es decir que las disposiciones generales serían modalizadas y adaptadas a cada una de las instituciones de acuerdo a su propio ideario. Y el artículo 10 dice lo siguiente las instituciones de carácter confesional que brindan por sí o por terceros servicios de salud pondrán con fundamento en sus convicciones exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 que era toda la provisión de métodos anticonceptivos. Por lo tanto en el Congreso a la hora de establecer esa ley se reconoció por un lado que la ley esa se cumple en el marco de las convicciones y por otra parte que hay prestaciones generales que corresponde exceptuar a los centros asistenciales médicos que tienen inspiración religiosa. También la ley de salud o de educación sexual dice cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco de respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Por lo tanto otro reconocimiento positivo en donde las leyes generales deben adaptarse a la realidad específica de estas instituciones que tienen un ideario de base religiosa. en lo que se refiere al Uruguay la ley que lamentablemente introdujo ahí el aborto en una de sus pocas cláusulas que son rescatables dice las instituciones referidas en el inciso anterior que tengan objeción de ideario preexistente a la vigencia de esta ley con respecto a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo que se regula en los artículos anteriores podrán acordar con el Ministerio de Salud Pública dentro del marco normativo que regula el Sistema Nacional Integrado de Salud la forma en que sus usuarias accederán a tales procedimientos. Empieza a reconocer aquí objeciones diarias la ley uruguaya sancionada. Y me parece también bastante interesante dentro de lo que es esta gira por el derecho comparado algunas resoluciones y disposiciones del Parlamento Europeo concretamente la del 7 de octubre del 2010 señala lo siguiente ninguna persona hospital o institución será coaccionada considerada asignadamente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar autorizar participar o asistir en la práctica de un aborto de eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión por cualquier razón. Por lo tanto la objeción de conciencia no solamente se reconoce a las personas sino a los hospitales o instituciones que no van a ser coaccionadas para realizar ese tipo de acciones que contradicen sus principios. Finalmente también quería hacer mención de una de las resoluciones que en materia de no discriminación ha sido dada por la legislación europea. Allí se dice que las leyes de no discriminación van a tener que ser adaptadas a las realidades de instituciones religiosas o que tengan un ideario distinguiendo lo que es discriminación de lo que es trato diferenciado o razonablemente fundado. Por lo tanto las leyes de antidiscriminación no se aplican mecánicamente y de modo general ante instituciones religiosas. Por ejemplo para poner un ejemplo de lo que podría darse en este caso de acuerdo a la religión católica únicamente pueden acceder al beneficio o al sacerdocio o por lo tanto al seminario los varones. Uno podría si se presentaba una acción de amparo y decir que una mujer diría o quiere ser sacerdote dentro de la convicción católica no podría ser obligada la iglesia a modificar esto y considerar ese tipo de cosas discriminatorias sino que es un trato diferenciado en razón fundadamente adoptado en base a convicciones de carácter religioso. Por lo tanto vemos que a nivel legal general se va abriendo y se tiene que consolidar y esto sería un desafío común de nuestros países una tendencia adaptar este tipo de cláusulas. En lo que se refiere a temas de jurisprudencia lo que estuve hablando hasta ahora son legislación en materia jurisprudencial sin lugar a dudas el caso más importante es a nivel de derechos comparados el caso Hobby Lobby del año pasado de la Corte Suprema norteamericana donde 5 votos a 4 estableció lo siguiente que se trataba de una empresa una tienda de una cadena de tiendas impulsadas por fieles bautistas con una fuerte convicción religiosa probada por ejemplo esa era una tienda que nunca abría los domingos a pesar de que sus competidores también abrían los domingos pero ellos se negaban eso por convicciones religiosas por lo tanto no era algo accidental el ideario religioso que tenía y cuando la ley de seguro de educación las obligaba a esta cadena a contratar seguros de salud para sus empleados que tenían algunas prácticas anticonceptivas con efectos abortivos y ellos dijeron nosotros no vamos a financiar este tipo de prácticas para nuestros empleados esto contradice nuestras convicciones como personas y como empresa amenaza de fuertísimas multas escalada en ese conflicto que se va dando y finalmente la decisión de la Corte Suprema Norteamericana a favor de reconocer el derecho a no verse obligada a realizar actos que contradicen fuertemente las convicciones personales y de la propia institución en esto fue muy importante un cambio jurisprudencial que se dio porque antes en la jurisprudencia norteamericana se decía que únicamente contrarían la libertad religiosa aquellas leyes que tenían una finalidad específicamente de ir contra un acto religioso en cambio las leyes generales que como efecto secundario afectaban a la libertad religiosa no se consideraba que esto era tutelable judicialmente por lo tanto no se consideraba que lesionaba el derecho constitucional en cambio en este caso se consideró en base a las disposiciones de la ley de libertad religiosa sancionada ante el gobierno de Clinton que correspondía analizar o utilizar los estándares más exigentes en materia de libertad religiosa y por lo tanto los estándares más exigentes que son los que por ejemplo se aplican en materia de igualdad exige dejar o declarar inconstitucional un medio elegido por el legislador si existe otro medio alternativo que sin lesionar el derecho pueda cumplir el mismo fin y esto es lo que entendió la Corte Suprema Norteamericana que la finalidad de cubrir ese seguro de salud podría ser cubierto por otro medio que no lesionará en la libertad religiosa por lo tanto el precedente norteamericano tanto por la aplicación dentro de Estados Unidos como por la proyección que tiene en todo el continente es especialmente valioso y vale la pena tenerlo en cuenta se utiliza en la libertad religiosa los estándares más altos que la jurisprudencia o la técnica jurisprudencial han realizado también otro caso de mi país se trataba de un sanatorio no de inspiración religiosa es un sanatorio privado pero que el servicio de ginecología y obstetricia se negaba a realizar dentro del sanatorio una práctica de adelantamiento del pacto de un chico anencefálico por considerar que eso era una acción que era atentar contra la vida de esa persona por nacer y el sanatorio se opuso del servicio médico por razones médicas y por razones es decir una objeción de ciencia y una objeción de conciencia y la jurisprudencia allí reconoció la objeción de conciencia institucional planteada por un centro asistencial privado en el que se atiende una mujer gestante de un feto inviable que pretende que se le practique un parto inducido corresponde que sea admitida porque existe la posibilidad cierta de que otro establecimiento público privado lleve a cabo la práctica requerida es decir no tiene sentido forzar a unas personas a una institución a realizar una práctica médica que ellos consideran contraria a la ciencia y a su conciencia institucional cuando existen otros medios alternativos para darlo por lo tanto también jurisprudencialmente se va abriendo esta vía de la objeción de ciencia y de conciencia que tiene claramente fundamentos en que derechos en el derecho a asociarse con fines útiles en el derecho a la enseñanza en el caso de los centros educativos y fundamentalmente en la libertad religiosa pero es un contenido de la libertad religiosa en su dimensión colectiva que hay que ir desarrollando de algún modo se contiene o ya forma parte de los contenidos habituales de la libertad religiosa la objeción de conciencia personal lo que ahora correspondería es ir desarrollando fundando y reconociendo legislativo y jurisprudencialmente este derecho a la objeción de conciencia hoy diaria y quisiera precisamente en este mismo sentido hacer referencia a una de las conclusiones del coloquio del consorcio latinoamericano de libertad religiosa que cada dos años nos reunimos en distintas partes de latinoamérica preocupados por este tema tan importante de la libertad religiosa y en una de esas conclusiones dice lo siguiente reconocido el derecho de las colectividades religiosas y de las entidades e instituciones definidas en torno a una creencia de conducirse de conformidad con su diario la procedencia de la admisión de la objeción planteada por personas jurídicas al cumplimiento de obligaciones contrarias a su doctrina no se discute bueno este es el término que yo pienso que se discute bastante y por lo tanto es necesario una fundamentación jurídica muy sólida de este tipo de problemas yo pienso que es algo que por las situaciones que comentaba al principio que se va a venir de modo creciente diríamos tanto en materia de salud como en materia de contenidos educativos como sobre todo en materia de la legislación a veces excesiva de la no discriminación y por lo tanto desde el derecho desde la política y desde la realidad de nuestras instituciones tendríamos que hacer valer y elaborar este derecho a conducirnos permanentemente en todas nuestras actividades conforme a un ideario inspirado en valores cristianos o en valores religiosos muchísimas gracias aplausos Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este magnífico evento la oportunidad que nos dan de expresar algunos puntos de vista respecto de los avances de la libertad religiosa en nuestro país. Agradezco igualmente a todos los amigos de México que hacen posible que estemos precisamente aquí con ustedes esta tarde, a los compañeros del panel y a ustedes por su paciencia. Bueno, yo voy a tratar de recortar un poco la exposición, la traía también por escrito, pero voy a tratar precisamente de improvisar en algunas partes que es importante en pro del ahorro del tiempo. Bueno, en México a partir de la década de los 70s precisamente se da una reforma política que sí tiene un beneficio precisamente hasta el año 2000, cuando viene justamente la alternancia política. Y es muy importante poner este antecedente porque con la alternancia política se reparte el poder entre tres fuerzas en el país, fundamentalmente en el ámbito del Ejecutivo Federal, el Partido de Acción Nacional. El Partido de la Revolución Democrática de Tendencia Izquierdista gobierna la capital de la República Mexicana, incluso debido a una reforma política que se da en 97 y entra en vigor ese año, es la primera ocasión en que el ciudadano del Distrito Federal vota por sus autoridades locales. Desde esa época hasta la fecha ha gobernado este partido de tendencia izquierda y con una ideología liberal, entonces de ahí la importancia de poner este antecedente también. El Partido Revolucionario Institucional, que fue desplazado de la presidencia de la República en el año 2000 y hasta el 2012 regresa, quiero comentarles que nunca pierde también sus espacios de poder. Algunas gobernaturas importantes, la retiene y además en la mayoría de los casos también en el Congreso General mantiene precisamente mayoría en las cámaras, tanto de senadores como de diputados, durante el periodo donde se va a dar una discusión álgida sobre los temas precisamente de libertad religiosa y Estado laico. Este es el panorama. En este contexto, precisamente, pues justamente surgen los temas del aborto, el matrimonio de las personas del mismo sexo, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo y la reproducción asistida, entre otros. Es aquí donde precisamente tiene que ver mucho la posición ideológica. El Distrito Federal, precisamente en el 2007, es quien retoma estos temas, los legisla. Y, lógicamente, también les quiero comentar con éxito, porque logran con una mayoría abrumadora, con representantes del PRI y ellos en la Asamblea, implantar la interrupción legal del embarazo, así le denominaron precisamente al aborto, hasta las 12 semanas de gestación del embrión. Así mismo, se reformó la Ley General de Salud del Distrito Federal para establecer la obligación a clínicas y hospitales públicos a prestar el servicio a mujeres que solicitaran la interrupción legal del embarazo, implementando incluso programas de difusión sobre el tema. Es decir, se promueve precisamente la práctica del aborto por ley. Lógicamente que también aquí sí se reconoció la objeción de conciencia para el personal médico en un principio y, posteriormente, para todo el personal que labora en el sector salud. Hubo una reacción, por supuesto, a esta legislación y se evitieron argumentos jurídicos, fundamentalmente científicos, por parte de asociaciones religiosas y, sobre todo, también grupos que defendían el derecho a la vida. Las posturas de estos grupos, por supuesto, fueron rechazadas, porque provenían precisamente de asociaciones religiosas que se señalaba eran posiciones dogmáticas. No se analizó el contenido del argumento, sin embargo, bueno, cabe señalar que, por otro lado, también estos grupos de asociaciones religiosas y derechos pro la vida, de alguna forma plantearon la necesidad de reformar las constituciones locales para que el derecho que se tenía del reconocimiento del respeto a la vida desde el momento de la concepción en los códigos civiles locales pasaran a ser precisamente un principio constitucional, al menos en las constituciones locales. Y esto era importante porque impediría precisamente que se reformaran los códigos penales para despenalizar el aborto. En este contexto, lógicamente, proviene ya el debate sobre el Estado religioso, perdón, sobre el Estado laico y sobre la libertad religiosa. Justamente, pues, los diputados del PRD y del PRI comienzan a presentar una serie de iniciativas a partir del año 2008, porque fue el año en que se reformaron 16 constituciones locales para reconocer el derecho de la vida desde el momento de la concepción. Y ellos proponían precisamente la implantación del concepto de Estado laico con una modalidad muy característica, porque hablaban precisamente de que la educación laica que actualmente priva en México en las instituciones de educación privada, se extendiera a las instituciones de educación privada, perdón, priva en las instituciones de educación pública lo que es precisamente la educación laica. Entonces, pretendían que se ampliara a las privadas. También ellos proponían sanciones a los servidores públicos que expresaran sus convicciones religiosas, aún lo hicieran a título privado, pero si lo hacían precisamente mientras desempeñaban una función pública, debían ser sancionados. Y además, sanciones a los ministros de culto que se opusieran al contenido de las leyes para precisamente aquí claramente evitar la objeción de conciencia. Esto de alguna manera denota signos de intolerancia de las manifestaciones precisamente de ideas por parte de las asociaciones religiosas. Aquí no importa si el argumento está bien elaborado, si tiene bases científicas o si tiene bases jurídicas. Dos de las iniciativas precisamente presentadas para definir el Estado laico prosperaron y en su exposición de motivos están plagados conceptos anticlericales señalando la necesidad de evitar un Estado confesional en México. Y nuevamente vuelven a retomar temas ya superados en la historia, como la separación del Estado y la Iglesia. Expresamente reconocen la necesidad de acallar las voces de los ministros de culto que habían manifestado puntos de vista respecto a los temas de interés para el individuo, la familia y la sociedad. El 3 de febrero del año 2010 se emitió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y el 11 de ese mismo mes, es decir, febrero del 2010, se debatió y aprobó en el Pleno de la Cámara y se remitió la minuta precisamente al Senado de la República. Es aquí donde precisamente hay un impas, porque se interrumpe el proceso legislativo gracias a la presión que hicieron los grupos de Defensa de la Vida y las asociaciones religiosas organizadas, porque planteaban la necesidad precisamente de discutir el término de Estado laico en México, que nada tiene que ver con el concepto del laicismo precisamente que recogía la exposición de motivos de las iniciativas que fueron dictaminadas. Finalmente, bueno, pues se presenta una contrapropuesta para que el Senado vea la posibilidad de que en su dictamen correspondiente emita puntos de vista sobre una concepción fundamentalmente de Estado laico apegado al Estado de Derecho Democrático o Estado Constitucional Democrático. Ya no tanto el debate se debe centrar ahora en una definición de Estado laico o de libertad religiosa, porque parece ser que es un diálogo de sordos, sino consideramos que precisamente un principio que recoge la Constitución mexicana, que es el principio democrático, es el que va a sacar adelante esta discusión. Simplemente, aquí nosotros notamos una especie de discriminación precisamente de las posturas que provienen de asociaciones religiosas y que como parte de un sector de la sociedad debe ser escuchado en términos precisamente del concepto de Estado democrático, ya no tanto de Estado laico. Además, las asociaciones religiosas evidentemente también propusieron y afortunadamente un diputado del Partido Revolucionario Institucional hizo suya una propuesta de reforma al artículo 24 constitucional con la finalidad de regular precisamente la libertad religiosa, que era un complemento necesario del Estado laico, pero además para en ese momento adoptar los principios establecidos en los tratados internacionales, específicamente en el Pacto de San José. En el año 2011, precisamente el 11 de diciembre, se aprueba el contenido del artículo 24 en la Cámara de Diputados y pasa al Senado y ahí ya precisamente el Senado resuelve los dos temas pendientes. El de la reforma al artículo 40 establecía la posibilidad de precisamente definir al Estado con la característica del laico al Estado mexicano y además, lógicamente, la reforma propuesta al artículo 24. Aquí la iniciativa fue modificada, porque en realidad si nosotros leemos el texto vigente del 24, lo vamos a dar cuenta de una divergencia en comparación con el texto del artículo 12 del Pacto de San José. Sin embargo, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión y a tener y adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta, penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. Cabe aclarar que, a pesar del contenido del texto del artículo 24, lo valioso a rescatar para la posibilidad de que el Tribunal Constitucional llegara a interpretar el concepto de libertad religiosa o de Estado laico, quedó intacto precisamente el texto de la exposición de motivos. Y en esta exposición de motivos de la reforma del artículo 24, se establece precisamente la necesidad de incorporar al texto el contenido de los derechos reconocidos en materia de libertad religiosa por los tratados internacionales, por una parte, y que es el complemento del Estado laico en la actualidad. Asimismo, quedó intacta la parte en la que se propugna interpretar la laicidad desde una perspectiva positiva en el entorno de un Estado democrático, donde las expresiones de todos los sectores de la sociedad, sin exclusión, deben ser escuchados y valorados para la toma de decisiones de políticas públicas o acciones legislativas que impactan en el orden individual, familiar y comunitario. Enfatiza la iniciativa que un Estado democrático debe promover las expresiones de los distintos grupos y sectores de la sociedad y especialmente de aquellos que han contribuido históricamente a la conformación de una tradición cultural y la transformación del ambiente y el entorno físico de los pueblos y ciudades, como es el caso de la contribución de las asociaciones religiosas, en lugar de acallarlas. La posición del Estado no debe ser la de una aparente neutralidad, también porque luego apelan a la neutralidad, para desoír las voces de las asociaciones o las de sus miembros, por el perjuicio de que se sustenta su argumentación en dogmas de fe, sin analizar el contenido de sus propuestas, que pueden tener bases objetivas y científicas, como comentábamos. En la reglamentación del derecho de libertad religiosa y la interpretación del texto fundamental, creo que puede ser importante para el legislador tomar en cuenta esa exposición de motivos y el contenido ahora del Pacto de San José, porque recordemos que también posteriormente hubo una reforma en materia de derechos humanos en México, donde para efectos de interpretación se incorpora el principio pro persona. Y entonces, lógicamente, que se conforma un bloque constitucional, pues fundamentalmente en el ámbito local, para tener en cuenta lo que es el texto de la Constitución y los tratados internacionales, y ahí definir cuál es el derecho mejor protegido o qué texto lo contiene y aplicarlo. En este caso, pues si es el texto del Pacto de San José, es el que debe considerar el legislador para avanzar en la reglamentación. Para reforzar estos avances, entonces, resulta necesario que se expidan las disposiciones reglamentarias, específicamente una ley de libertad religiosa o reformar la que tenemos actualmente, que es de asociaciones religiosas y culto público exclusivamente, no libertad religiosa. Sin embargo, bueno, pues ahí se contienen algunos derechos, precisamente de los miembros de las asociaciones religiosas en esa ley actual. Lo deseable sería que fuera una ley específica de libertad religiosa. De tal forma que algunos temas precisamente que están prohibidos actualmente por la legislación mexicana deben de quedar superados, porque son precisamente anticonstitucionales o van en contra del texto incluso del Pacto de San José. Específicamente, por ejemplo, no constituye un delito asociarse con fines económicos y a las asociaciones religiosas se les está prohibiendo expresamente ni el hecho de administrar o poseer medios electrónicos o de comunicación. Es un reclamo también o de transmitir actos de ceremonias a través de los medios de comunicación, ya que estos están permitidos en el nuevo texto constitucional desde nuestro punto de vista con motivo de la reforma y específicamente en el Pacto de San José. Pero para ir llegando a algunas conclusiones, ¿qué es lo que precisamente debe contener una ley de libertad religiosa? En México, desde luego, se ha explorado desde el punto de vista de la doctrina y de algunos líderes de asociaciones religiosas y han concluido precisamente en algunos puntos, han concluido ahí en temas como la definición y alcance del Estado laico para hacerlo compatible con el Estado constitucional democrático en México. Ese es un punto que debe definir la legislación. El segundo, la definición y alcance del concepto de libertad de religión a la luz de los principios contenidos en los tratados internacionales y en el artículo 24. Como tercer punto, regular los actos de los particulares, de los ministros de culto y de las facultades de las autoridades con base en el reconocimiento de que la libertad de religión incluye tanto el derecho a profesar y divulgar su religión o sus creencias como participar individual o colectivamente, lo que da la posibilidad de una asociación con fines económicos, por ejemplo, y tanto en público como en privado, que da la posibilidad de divulgar precisamente las ideas religiosas sin restricción alguna, incluso sin la restricción esta que tenemos de que posean medios de comunicación masiva. Por otra parte, la facultad también de asociaciones religiosas para obtener y administrar concesiones de radio y televisión, sujetándose a las reglas de la materia como cualquier persona jurídico privada. Quinto, la opción de que las asociaciones religiosas adquieran, posean y administren medios de comunicación como cualquier sociedad privada, cumpliendo con las exigencias de la materia. Sexto, la libertad de realizar actos de culto público sin dar aviso previo al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, sino sólo a las autoridades locales para efectos de establecer la logística relacionadas con el tránsito y la seguridad de las áreas utilizadas. Séptimo, libertad para que los feligreses o integrantes de las asociaciones religiosas reciban asistencia espiritual en centros de redactación social, cuarteles del ejército, sobre todo aquí es lo que no tenemos actualmente, centros sanitarios, incluyendo la posibilidad de establecer centros de asistencia espiritual dentro de dichas instituciones. Octavo, establecer el derecho de los padres y en su caso de los tutores a que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Noveno, revisar la conveniencia del rediseño institucional respecto a las áreas de la administración pública que tienen funciones en materia religiosa para otorgarles autonomía respecto a la Secretaría de Gobernación, Creando un órgano desconcentrado, creando un órgano desconcentrado de integración colegiada con la participación precisamente de los integrantes de las asociaciones religiosas. Diez, la posibilidad de que los matrimonios religiosos a voluntad de los contrayentes tengan efectos civiles siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos por la ley. Flexibilizar los procedimientos y trámites ante la Secretaría de Gobernación en materia de información sobre el patrimonio de las asociaciones religiosas o de los bienes nacionales que tienen en usufructo. Doce, incorporar la objeción de conciencia respecto de todas las disposiciones legales que infrinjan o se opongan a las convicciones religiosas del objetor con excepción de las leyes impositivas, incluyendo desde luego el derecho al ideario de las personas morales. Trece, reconocer el derecho de los servidores públicos y representantes sociales a participar en ceremonias o actos de culto público pudiendo expresar su convicción religiosa a título particular y exterminar la tentación de fincarles responsabilidades por ese hecho. Artículo 14, el reconocimiento del derecho de ministros de cultos a ser postulados para cargos de elección popular con parámetros similares a los que se utilizan precisamente para que participen servidores públicos que incluso tienen manejo de recursos. Aquí se exige que cuando un ministro de culto sea retirado puede ser candidato, pero después de cinco años. Entonces, es excesivo ahí el punto. Por otra parte, los grupos liberales evidentemente también tienen una agenda en la que incluyen la posibilidad de que se reglamente la definición de Estado laico, desde luego, con la finalidad de retomar en la legislación ordinaria los temas que les fueron negados en la reforma constitucional, incluyendo entonces la posibilidad de que sea laica la educación en las instituciones privadas, por un lado, la aplicación de sanciones severas a los servidores públicos o representantes populares que manifiesten públicamente sus convicciones y desde luego sanciones a los ministros de culto cuando desobedecen el contenido de las leyes. El Estado mexicano ha recibido la propuesta de reformar en síntesis las siguientes leyes, incluso expedir la ley de libertad religiosa, reformar la ley de asociaciones religiosas y culto público, reformar el código penal para sancionar a quienes utilizan indebidamente los actos de culto y símbolo. Realmente nada más concluyo diciéndoles que son otras leyes, sobre todo la ley orgánica de la administración pública para el rediseño institucional. Este es el gran reto, el panorama muy preliminar y general de la libertad religiosa en México, que de alguna forma tenemos que afinar el concepto de Estado laico desde una perspectiva positiva, respetando la libertad y aceptando la manifestación de expresiones y posturas para la toma de decisiones en temas que incidan directamente en el entorno trascendente del ser humano, de la familia y sobre todo de lo que serían las relaciones sociales del futuro. Les agradezco su atención. Gracias. Buenos días con todos ustedes. Bueno, agradezco la organización de este evento, a la invitación al Centro de Estudios Religiosos. Y, bueno, para poder empezar, voy a decirles que voy a tratar de abreviar bastante, porque sé que tenemos un almuerzo que nos está esperando. Pero, bueno, vengo a hablarles acerca de los avances y tal vez algunos desaciertos que tenemos en la normativa en nuestro país. Pero para entender un poco la situación actual, quisiera hablarles un poco del contexto en el que nos encontramos. Perú, por razones históricas, es un país bastante influenciado por la religión. Desde la época prehispánica, se manifestaron diversas culturas con un arraigado sentido religioso, el cual, con la llegada, pues, de los españoles, se vio bastante influenciado por la religión católica. En el último censo nacional que hemos tenido en el año 2007, el cual, por cierto, arrojó una población de más de 28 millones de personas, se les consultó a las personas mayores de 12 años sobre sus convicciones religiosas. Y este censo arrojó lo siguiente. De un total de 20 millones 850 mil y un poco más personas mayores de 12 años, 16 millones, casi 17 millones, respondieron ser católicas, lo que representa más del 81% de la población. 2.600.000 respondieron ser cristianos o evangélicos en la terminología del censo. Más de 679.000 habitantes mencionaron tener otra religión, que es algo de 13.25 y más de 608.000 habitantes dijeron no profesar ninguna religión, de lo que podemos concluir que más del 97% de peruanos mayores de edad declararon tener alguna convicción religiosa o profesar alguna religión. Esta realidad trae de que sea bastante importante en nuestro país la libertad religiosa. Y así lo ha establecido nuestra actual Constitución del año 1993, la cual regula el derecho de libertad de religión en dos artículos. Uno, el artículo 2, numeral 3, el que menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y la religión en forma individual o asociada, no hay persecución por razones de ideas o creencias, no hay delito de opinión, el ejercicio público de todas las confesiones es libre, con la sola limitación de que no ofenda la moral ni altere el orden público. Esto es en cuanto al ejercicio individual del derecho a la libertad de religión. Por su parte, tenemos también el artículo 50, que establece que en un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y se menciona que puede establecer formas de colaboración con ella. De este artículo 50 podemos apreciar que en el Perú se ha decidido no tener una religión oficial. Somos un Estado laico, pero a la vez se menciona que el Estado colabora con las entidades religiosas. O sea, somos un Estado laico, pero colaboracionista. Ese es lo que menciona el artículo 50. Ahora, estos dos artículos han sido interpretados y desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional. Y este es, digamos, el esquema que tenemos actualmente sobre el derecho a la libertad religiosa en el Perú. Tenemos, por un lado, una dimensión subjetiva del derecho, que es una dimensión individual del ejercicio al derecho a la libertad religiosa, que se despliega en ámbitos internos, externos, también se ejerce de manera negativa y se mencionan los límites. En lo que es el aspecto interno, tenemos el derecho de la autodeterminación religiosa. El externo es la práctica libre de la religión. El aspecto negativo es el mantener reserva sobre la convicción religiosa. Y como mencioné ya, los límites que tenemos en nuestro país para el ejercicio de este derecho únicamente son la moral y el orden público. En cuanto a la dimensión objetiva o, podríamos decirlo, la vertiente colectiva del derecho a la libertad, tenemos el principio de la justicidad, que ya lo mencioné, juntamente con el principio de colaboración. Ahora, mencioné que en nuestro país tenemos avances en lo que es libertad religiosa, ya que desde el año 2010 tenemos una ley de libertad religiosa, el cual, bueno, costó mucho que pudiera salir, pero finalmente fue emitida. Y en realidad, en esta ley se ha desarrollado de forma bastante precisa este derecho. Es una ley que tiene 15 artículos. Y solamente voy a mencionar algunos artículos que a mi parecer es los que nos están trayendo mayores problemas. Que es el artículo 13, que es el que crea el registro de entidades religiosas. Bueno, en realidad no lo crea, porque ya existía desde el año 2003 un registro de entidades religiosas distintas a la católica. Pero lo que se hizo con esta ley del año 2010 es establecer la obligatoriedad del registro, indicándose que en el plazo de un año las entidades religiosas que ya se encontraran inscritas debían reinscribirse o las que aún no lo hicieran debían hacerlo. Por su parte, el artículo 6 de la ley detalla los derechos colectivos que les corresponden a aquellas entidades religiosas que estén inscritas en el registro. Estos derechos colectivos que son reconocidos es el gozar de una personería jurídica civil, crear fundaciones, asociaciones para fines religiosos, ejercer libremente el ministerio, practicar el culto, divulgar y propagar el credo, solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias y mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas. También el artículo 15 es bastante importante porque menciona o desarrolla lo que ya mencionaba el artículo 50 acerca de la colaboración del Estado con las entidades religiosas, indicando que el Estado peruano puede suscribir convenios de colaboración sobre temas de interés común con aquellas entidades religiosas que estén inscritas en el registro. Se nuevamente vincula el ejercicio de estos derechos ya reconocidos a nivel constitucional y por la ley al registro. Y bueno, aquí es donde se presentaron los problemas, porque todo iba muy bien con la ley, sin embargo, al siguiente año, en el 2011, se emitió el reglamento de ley de libertad religiosa, donde indicaba cuáles eran los requisitos para que estas entidades pudieran acceder al registro. Y hay un requisito que es tal vez el más complicado o el más problemático, que es el mencionado en el inciso H del artículo 18 del reglamento, que dice que para inscribirse en el registro de entidades religiosas, la institución interesada presentará su solicitud, haciendo mención del número de fieles o adherentes mayores de edad no menores a 10.000 personas. Y aquí es donde, a mi parecer, se presentan los mayores problemas, porque desde la fecha de emisión de este reglamento, pues ninguna de las entidades religiosas que se encontraban inscritas, que son 158, han podido reinscribirse, ni tampoco ninguna nueva ha podido acceder al registro. Y con esto, ¿qué conlleva? De que todos los derechos que se encuentran declarados en la ley, pues en la práctica no se están pudiendo cumplir, porque salvo esas entidades que ya se encontraban inscritas, bueno, está como que en suspenso, porque en realidad no han logrado, cumpliendo estos requisitos, reinscribirse. Esto, a mi parecer, vulnera derechos constitucionales ya reconocidos, ya que un importante aspecto de la libertad religiosa es la posibilidad que tienen las personas unidas por un mismo vínculo de dotar a su grupo de una organización interna y jerárquica particular, sin que esta estructura pueda ser condicionada por un trámite administrativo, como es la inscripción. Un profesor peruano en Derecho Constitucional, Carlos Mesías Ramírez, que ha sido además presidente del Tribunal Constitucional, mencionó que las entidades religiosas, para ser reconocidas como tales, deberán cumplir cuando menos las siguientes exigencias. Una organización diferenciada, sino permanente, pero estable, no necesariamente jerárquica, pero sí dotada de una estructura propia, y definida acerca de la posición de los fieles y los criterios para la selección de los ministros. Precisamente por ello, las prohibiciones a las que estaría sujeta una entidad religiosa en su aspecto organizativo vulnera el derecho a la libertad de religión. Vulnera el derecho a la autonomía organizativa de aquellas entidades que no alcanzan este número mínimo de 10.000 miembros. Sin embargo, también afecta el derecho a la libertad religiosa en su vertiente individual o subjetiva, ya que otro aspecto o manifestación del derecho a la libertad religiosa es el referente a la posibilidad de declarar abiertamente el credo, o de mantenerlo en reserva. Esto es una afectación al derecho a la libertad en su vertiente individual. Si bien la ley establece que la inscripción de las entidades religiosas es voluntaria y por ende también es voluntario que sus miembros decidan figurar en dicho registro como integrantes de ella, en la práctica la inscripción termina siendo obligatoria. Debe tenerse presente que de la inscripción en el registro depende que las entidades religiosas gocen de todas las prerrogativas que establece la ley. Por ello, si los miembros de determinada entidad religiosa quieren gozar colectiva o individualmente de tales facultades, deberán dar su consentimiento a ser registrados como miembros para así cumplir con el requisito de 10.000 personas. Finalmente, ese requisito de un mínimo de 10.000 miembros también considero vulnera el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad que en nuestra Constitución se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma o religión. En ese sentido, ya para concluir con esta presentación, podríamos señalar que no existe razón objetiva ni razonable para establecer una diferenciación en el trato y prerrogativas entre las diversas entidades en función del número de sus integrantes. El hecho de consagrar facultades a favor de una entidad religiosa y negarse la otra, no puede ser considerada una forma legítima de diferenciación, sino que constituye una forma arbitraria de exclusión que vulnera el derecho a la libertad. Como podemos ver, si bien en Perú hemos dado un gran avance al tener una ley de libertad religiosa, en los hechos todavía necesitamos pulir un poco el reglamento para que todos esos derechos puedan llegar a todas las entidades religiosas. Y bueno, sé que en eso se está trabajando y espero que en una próxima oportunidad poder venir y comentarles de que ya podemos estar gozando de todos los beneficios que se ha establecido en la ley. Muchas gracias. Gracias. Otra vez lo siento por la demora al principio, sin embargo fue sumamente interesante y gracias a todos nuestros discursantes.